El miércoles 27 de junio a partir de la una de la tarde se brindará una charla sobre pensiones alimenticias. Es coordinada por la Asociación de Mujeres Generaleñas y se brindará en la Casa de la Mujer con la participación de un defensor público. Vamos a tener la visita de un defensor público del Poder Judicial que nos va a estar brindando una charla sobre pensiones alimenticias. Va a ser a la una y media de la tarde aquí en la Casa de la Mujer también. Para todas esas mujeres que tienen dudas de cómo se establece la pensión, de cuáles son los requisitos, de cómo es el trámite en el juzgado, esa charla es gratuita y va a ser propiamente el defensor público quien nos la brinde. Es gratuita también, ojalá todas las personas que tienen interés puedan venir para asesorarse de la forma correcta. Es dirigida a las mujeres y es gratuita. Y es muy importante que sepan que a veces nosotros escuchamos cosas en la calle, que no, que eso es muy tedioso aquí y allá. No hay nada como ya tener una entrevista con un funcionario para saber cuál es la realidad de esos requisitos que se necesitan para establecer una pensión alimenticia. Gracias.